Aplausos Aplausos ¡Liv Identità! ¡Liv Identità! ¡Liv 대 Sant! ¡Liv pourediate! ¡Jugía Sevilla y Castellana! Amigos de Villas, de Bascarrel, nos acompañe en esta navegada de taxa e útula. Catalans y catalanas. Avui aquí, desde el balcón de la Casa de la Vila, desde el balcón de la Casa de Todos, desde la Plaza de Valoraz, desde el filómetro de la Vila de Montcastellana, junto con los consejos de la Pasadena y de Justicia de la Vila, y una con otra cosa es la cosa de los tiquets de rango y una con otra cosa de la cosa que nunca que este cop, esta di code de la de Santa Úrsula no es una diada más Esta viada se cae en los momentos inmensos de la llevación histórica por nuestro país Se cae después de la violencia y la repressión antidemocrática contra los ciudadanos Catalans y catalanas que pacíficamente volvían advertir el nuestro derecho a decidir como pueblo y como nación al referéndum del pasado 1 de octubre Se cae 7 días, 7 días ya, de los funcionamientos antidemocráticos de Jordi Sánchez y Jordi Cuchat Presidentes de los Amores Nacionales de Palabras y Ordeno Vincular ¡Gida el sol! 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 S'escalz enmig de l'atac antidemocràtic per part de l'estat espanyol a les nostres instituciones La taxa antidemocrática al gobierno y a la presidencia de la Unidad de Cataluña. La taxa antidemocrática al parlamento de Cataluña y los nuestros representantes, definitivamente escojidos. Durante los últimos tiempos, los catalanes y las catalanas han vivido y han visto como se comparan los nuestros derechos, los nuestros derechos individuales y colectivos. Por eso, hoy es aquí, desde la Plaza del Blanco, a la viada de Tanta Úrsoa, junto con los representantes de las cosas de los tijeros de vall, queremos manifestar, como la ley de Cataluña, el nuestro compromiso con la democracia, el nuestro compromiso con la falda, el nuestro compromiso con el diálogo, el nuestro compromiso con el civismo, el respeto a la prioridad de la ley y pensamiento, el nuestro compromiso con la defensa del poder universal. El nuestro compromiso con la ley de Cataluña, el nuestro compromiso con la ley de Cataluña, el nuestro compromiso con la defensa de las nuestras instituciones, en defensa de las instituciones con la ley de la soberanía del nuestro pueblo, la voluntad de todos y todos. Per això, avui i avall, aquesta diada de Sant Úrsula, aquesta diada castellera que s'escau en aquests moments tan històrics per tots i totes, fent filles amb el país, com hem fet sempre com a ciutat, fent filles amb Cataluña. Per tots aquests motius, les dones, els que aquest davant, els castellers i castelleras ballant, areus de generacions i generacions, d'homes i dones, que fa més de dos segles que i que tant s'escaguin, dedicando aquesta diada de Sant Úrsula al Jónyo Sánchez i al Jónyo Sánchez. Per el diputado, il diputado, i d'homes i al Jónyo Sánchez. Gracias. 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 Gracias.